ante Venezuela. Vamos a contactar con Mabel Pertiz, de los Estados Unidos de América, concretamente en Nueva York, para hablar de este tema. Buenas noches, Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Mabel, ¿cómo están las cosas? Primero de todo, ¿cómo está la pandemia por Nueva York? ¿Están mejorando las cosas? ¿Siguen las revueltas del movimiento? ¿Los negros también importa? ¿Se ha tranquilizado todo? No, estamos en una campaña electoral bastante agresiva. En estos momentos se celebra en Naciones Unidas, acá la Asamblea General, y bueno, han habido muchísimas personas que han tratado de manifestar. En esta oportunidad se han recrudecido las protestas a raíz de otros muertos que han habido en manos de la policía. Y en Nueva York el COVID todavía no aparece como una preocupación nueva. Lo que sí hay acá es una crisis post-pandemia desde el punto de vista económico, porque hay el cierre de más de 1.500 establecimientos comerciales y el desempleo subió en la ciudad de Nueva York. Meibor, ya hablando del tema, estamos hablando que el juez Bartasar Garzón ha sido defensor del empresario Alessat, que es testaferro de Maduro. Además, ha asesorado a figuras del chavismo, como hemos dicho, como Hugo Carvajal, el exgeneral acusado de narcotráfico por los Estados Unidos. La relación de Garzón con el pollo Carvajal siempre ha sido algo vox populi en todos los sentidos. Y si este viaje que ha hecho Garzón a Roma le hubiera reunido con el pollo Carvajal o con personas relacionadas con el pollo Carvajal, como es la familia de él que vive en Roma, y además todo esto aderezado de que va acompañado con la fiscal general del Reino de España, ¿esto cómo se ve a nivel internacional? Bueno, de llegarse a confirmar que estos dos individuos se reunieron con el pollo Carvajal sería un enorme escándalo, pero hasta el momento es una información extraoficial. Lo que sí te puedo decir es que el ex juez Baltasar Garzón ha sostenido reuniones con chavistas desde hace muchísimo tiempo. De hecho, uno de los empresarios más claros y ricos del régimen de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro contrató a el juez Garzón para que le defendiera tanto a Hugo Carvajal, así como también para que hiciera una especie de revuelta comunicacional a nivel internacional para tratar de decirle al mundo y de buscar apoyo para que evitaran que los Estados Unidos sancionaran a los chavistas. Es decir, él quería quitarle fuerza y tratar de sembrar dudas sobre las acciones que tiene el gobierno de los Estados Unidos y la justicia en contra de los chavistas. Para eso se hizo un contrato de 3 millones de dólares en España, de los cuales Wilmer Ruperti pagó aproximadamente 1.8 millones, pero el juez Baltasar Garzón o el ex juez no entregó el trabajo, él no hizo el trabajo, el empresario que lo contrató se quejó y quiso que le devolvieran el dinero. Entre ese contrato estaba justamente la defensa del pollo Carvajal aquí. El pollo Carvajal está acusado de narcotráfico y narcoterrorismo en Nueva York y en el estado de la Florida. Hasta el momento él permanece en calidad de prófugo, el estatus es prófugo de la justicia y hay que recordar que en España él tuvo audiencia, él fue arrestado porque tenía un pasaporte con otro nombre, hay que recordar ese dato, luego fue arrestado y posteriormente salió en libertad. Hubo una acción de la justicia de los Estados Unidos contra la fiscalía de España señalando que ellos tenían pruebas suficientes para probar que Hugo Carvajal formaba parte del cartel de los soles, se enviaron esas pruebas junto con unos expedientes que según las fuentes informaron para la época eran bastante extensos y posteriormente se revirtió en la justicia española la decisión en contra de Hugo Carvajal, es decir, que se había aprobado la extradición, pero cuando lo fueron a buscar según las mismas fuentes españolas Carvajal se había desaparecido y se supone que él está desaparecido, que nadie sabe dónde se encuentra. Entonces este señor Baltasar Garzón, si fue, nadie sabe si es cierto o no, pero si hay evidencia de que fuera a Italia a conversar o hablar con el pollo Carvajal, esto sería un escándalo de grandes magnitudes, porque ya la justicia española había perdonado una vez a Hugo Carvajal, a pesar de la insistencia y de las evidencias que había enviado la justicia de los Estados Unidos a las autoridades españolas. Entonces se entiende que hubo un fallo a favor de Hugo Carvajal en un inicio y luego cuando hubo presiones de la justicia se retomó el caso y fue cuando se aprobó esa extradición que nunca se dio. Aquí se habló inclusive que antes de que se conociera la decisión de las autoridades españolas en relación a la extradición, ya Hugo Carvajal tenía la información, tenía todos los datos y por eso le dio tiempo de esconderse. También se habló de que estaba recibiendo apoyo de los servicios de inteligencia de España y hasta el momento se supone que nadie sabe dónde está, pero sí hay evidencia fuerte que el señor Baltasar Garzón ha estado involucrado con la defensa del pollo Carvajal en los Estados Unidos, así como también con otros grandes jerarcas del chavismo, entre los cuales se encuentra Alex Saab, que es el considerado testaferro de Nicolás Maduro y quien se encuentra en estos momentos en Cabo Verde, ha arrestado esperando la extradición. Su caso está en estos momentos en la Corte Suprema de Justicia porque los abogados encabezados por Garzón han solicitado que no se dé esa extradición y tienen previsto no solamente evitar o obstaculizar la entrega por parte de Cabo Verde a los Estados Unidos de Saab, sino también tienen previsto ir a la Corte Constitucional de Cabo Verde y también a lo que ellos han informado, que son acciones externas en el marco de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Esto, la relación de Garzón con el régimen ha venido siendo ruidosa desde hace muchísimo tiempo. Él también tuvo intervención en uno de los casos relacionados con PDVSA, que estaba vinculado a un primo de uno de los que fue presidente de la petrolera venezolana. Lo que quiere decir que existen elementos suficientes para saber que hay una relación entre Carvajal y Garzón a través del empresario Wilmer Ruperti, pero hasta el momento no hemos logrado confirmar esas informaciones que, como te digo, Jesús, serían extremadamente escandalosas porque pondrían en tela de juicio el sistema de justicia español. Meibor, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo y te mandamos hasta aquí un fuerte abrazo y cuídate mucho. Igualmente. Buenas tardes.